Y aquello a él lo tenía enfermo. Todos los días le pasaba eso. Todos los días, a la misma hora, como a las nueve menos cinco. A la misma gente que subía todos los días. Y le cuenta a un amigo, dice, chico, le cuenta lo que estaba pasando. Dice el amigo, coño, pero eso tiene solución, chico. Y dice, ¿cuál es la solución? Y dice, pues, la solución es un spray, chico. Cómprate un spray. ¿Qué olor te gusta? ¿Qué no te gusta el olor de pino? ¿No te gusta el olor de pino? Dice, sí, el olor de pino me gusta. Dice, pues, cómprate un spray de pino, chico. Y cuando el hombre se baja, le metes spray de pino. Y solucionar el problema, chico. Dice, coño, ¿qué no puedo vivir con la pena? Dice, como me mira la gente. Porque la gente cree que soy yo, chico. Y todo el mundo me mira con una cara de parajo. Dice, no, pues, cómprate el spray de pino. Y cuando se baja el tipo, mete el spray. Y tú verás. Y así lo hizo. Se compró su spray de pino. Y él es siguiente. El hombre se monta en ese piso. Y como siempre, ¡pac! Se baja en el segundo piso. Le deja el elevador encendido. Pero él coge el spray de pino. Y le mete el spray de pino aquello. Llega abajo. Y estaba feliz. Y le dice, coño, parece que entre el elevador se cago a traer una matepino ahí.